La Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, más conocida como la Tramacúa, experimenta movimientos significativos entre su población reclusa. Recientemente llegaron a este centro carcelario Johnny Erleal, condenado a cinco años por el asesinato de su hermano Mauricio Leal y su madre. Tony Masacre, sicario de los costeños, digno palomino, implicado en la intimidación de la zona metropolitana de Barranquilla y alias Cebollero, miembro de una organización criminal vinculada a la venta de drogas, extorsión y sicariato. Por otro lado, se ha producido el traslado de alias Satanás, líder de una banda de extorsión y homicidio en Bogotá, a otro centro carcelario del país. La Penitenciaría Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa, ha experimentado recientes movimientos en su población reclusa. La llegada de nuevos internos ha generado interés en la comunidad y las autoridades han asegurado que estos movimientos forman parte de las estrategias para mejorar la seguridad y control en los centros penitenciarios. Entre los nuevos reclusos se encuentra Johnny Erleal, condenado a cinco años por el asesinato de su hermano Mauricio Leal y su madre. Este caso ha generado conmoción en la comunidad y la llegada de Leal a la Tramacúa ha sido objeto de atención especial. Otro de los nuevos reclusos es Tony Masacre, sicario de la estructura criminal Los Costeños. Masacre ha sido relacionado con varios delitos violentos y su llegada a la Tramacúa ha generado preocupación entre la comunidad vallenata. Digno Palomino, sindicado de ser uno de los hombres que mantienen atemorizada a toda el área metropolitana de Barranquilla, también ha sido trasladado a la Tramacúa. Palomino ha sido relacionado con delitos como extorsión y sicariato, alias Cebollero. Un peligroso delincuente de una banda criminal relacionada con la venta de drogas, tras extorsión a comerciantes y una red de sicariato, también ha llegado a la Tramacúa. Cebollero ha sido objeto de búsqueda por parte de las autoridades durante meses. Mientras tanto, alias Satanás, líder de una banda dedicada a la extorsión y homicidio en Bogotá, ha sido trasladado a otro centro carcelario del país. Satanás había estado preso en la Tramacúa y su traslado ha generado especulación sobre las razones detrás de esta decisión. Las autoridades del INPEC han asegurado que estos movimientos forman parte de las estrategias para mejorar la seguridad y control en los centros penitenciarios. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CLJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalable con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante, van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CLJ. O nuestra página web, www.gpsalarmaclj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. ¡Gol!